Aumenta el rango de objetos de medida de los estantes Más 15,8 tacos Que si Que no se Cómprate una podadora más, anda cariño Eso quiere decir que hablo taco Ahora mismo no estamos para comprar podadoras Tenemos 8000 pavos Casi 9000 La podadora no puede costar más de 200 Escuchame Eloy, vamos a buscar la podadora Me cago en la puta Eloy, una cosa Te pasó exactamente lo mismo que a mí, ¿verdad? ¿Y qué? Porque yo recuerdo que habían Que habían pillado ya una podadora Te pasó lo mismo, ¿verdad? No, no, porque no fui ni a podar Ah, entonces Pero si ya la hemos Acaba de llegar ahora Si fuese una podadora ¿Dónde te meterías? Bueno, pues hasta donde me deje el mapa Acepten Que acaba de llegar la ola He encontrado un bug y puedo seguir comprando ¿Qué? Sí No, cariño No hay ningún bug Es que es así No, no, no Es que se me ha quedado pillado en 75 Entonces estoy comprando sin parar Y no me baja La que no quería Hablo de chache de bugs No puede ser ¡Hacete! ¡Quiero volar! ¡Hazme volar! Bueno, no verán coches La podadora sí que se ha ido a mordo, ¿verdad? Sí, no, no Yo ya me he desistido Por cierto, ir limpiando la tienda Si ya estaba limpia ¿Ah, sí? Ah, pues no No se ha encargado tú de ello No, no, no No se ha encargado de ello No, no Y por eso De bagullo de los pedidos Sí, hombre Dame un respiro Que ahora Pues yo no tengo nada mejorado Lo de limpieza Así que voy a tardar un quinto en el medio Aviso desde ya El Mystery Soup ¿Dónde va? Ah, vale La sopa, ¿no? Sí, bien frío Ah, bueno Si hay que reponerse, repone Que es justamente lo que he mejorado Hace este la solicitud ¿Queréis mejorar el local? Eh... ¿Cuánto la comida? Depende Depende La comida se nos elimina Básicamente Eh... Juraría que no Sí ¿Sí? No Escúchame Ya para el siguiente día Voy a comprar unos cuantos de energía solar Ok La podadora La podadora Me encanta como Como básicamente Me encanta como No puedo meter Oye El cereal El cereal Este Entonces Es para frío No Entonces ¿Por qué está en frío? No lo sé ¿Está todo? No Tienen que ir llegando los pedidos que ha hecho esta mojada Ay Eloy Pide unos cubos de basura más Voy Eh... Viking power ¿Qué es? O dos Polvo de hornear Vale Entonces lo pongo Pongo las papas Juegos Al frío Literalmente O sea Este juego es un ¿Logo te acuerdas cuando trabajabas y tenía jefes? Y yo Sí Porque Trabajé Justamente Esto Solo que En En Un Word ¿Dónde puse los Aquí? Hacía lo mismo Solo que En vez de con comida Con ordenadores Está bueno ¿Eh? Está bueno Sí Hago chisperreante Con sabor ¿Eso dónde va? ¿En el frío o en el calor? Calor ¿El qué? ¿El qué? El agua chisperreante A ver Esa puede ver en el calor Esa agua La leche ¿En dónde? En el frío Como este juego es más raro Con un piojo verde ¿Por? Esa es la gente Con sus skills Pero como tal El juego es bastante normal No es En la vida No sé dónde coño va Sin que haya para el frío Porque Puedo O sea Siendo sinceros Este juego está bien hecho ¿Por eso digo? Ya es el segundo día Que lo jugamos Hay que me como la puerta Me encanta Me encanta Porque estoy empezando a pensar Que Que Kumi Lo pilla con categoría Si a mí me interesa Rollo Rollo Eloy y Lobo No han dado ascos Así que Así que Es que Luna Es como que se amolda Eloy más o menos Pero sé que tú Pues prefieres cosas en concreto Entonces quiero que todos los disfrutemos Y bueno Dejadme Que no me quiero explicar Que me da la pregunta Cállate Pero ves como así Sí Cállate A mí A mí Se nos pone el negocio Me lo hizo en bullying Sí, yo también Todos Todos aquí No te preocupes Todos hacemos bullying Todos nos hemos puesto de acuerdo Para hacerte bullying Yo también nos quiero chicos Y nosotros aquí No te preocupes No Tú no la puerta No me cago Una cosa Yo puedo Ah, sí que puedo rotar Es que ayer No, ayer no fue ¿Cuándo fue? Fue ayer Si te habían quedado pedidos ¿Eh? Te habían quedado pedidos Ya, ya Yo no No, yo sacáis del camión Y yo mientras Pues Yo voy a poner las cosas Que te han ido llevando Eso es lo que estoy haciendo Yo de hecho Yo voy a reponer Y ustedes Y sacándolos De hecho No, no Vete sacando las cosas No, no No, no ¿Dónde pones las cosas? Yo soy tonta Eh, bueno La cosa está en que Justamente Es mejor que preguntes Antes de que la coloques aquí Más Precisamente Calle ese señor No, no Porque se pocha No Sí que se sabe Calle ese Calle ese viejo Elfiano Ah Vale Pues nada Dos ahí No voy a decir que no Helado de fresa Sabor Menta Excepto Nada Además Solo hay una persona aquí Que ponga los estantes Mejor que yo ¿Quién? Es el lobo ¡Ay! Que es básicamente Le da toco No Es que Fuera coñas Una vez que ya te has dedicado a esto En algún momento Al Al fronteo Y todo eso Estos sobran Así que los dejamos en la trastienda Para recoger un mierda O sea Una vez que Que en algún momento de tu vida Te han explicado Cómo frontear Y Y Y Para que sea más apetecible Comprar Pero No te me pongas por medio Te me pongas por medio Si te me pones por medio Yo no peleo Si no peleo Lo peleo Mal Ay Yo es que Bueno, ayudaban a mi madre En la tienda Pero Y Te faltan cuatro cubos De basura Ya Pero no voy a poner Ahora mismo Cuatro cubos De basura Ay Los de la entrada Quedan un poco mal Eh Se han querido poner así Yo no los juzgo Ahí también podemos poner En la trastienda Ay cariño cubos En la falta ponerlos aquí A ver señores Voy a hacer una pregunta ¿Qué os interesa Que se venda más? Todo No, pero a ver Tiene que haber algo Que se cueste más Que os interesa Que se venda más Vale Vamos Que leemos dinero Que leemos su dinero No da igual Como tal Jamón de mierda Vale Estoy llenando Un estante entero De maicena Esto es magia Esto es potagia Tararito Esto está vacío ya Pues vamos a coger Aguachis Agua chisporreante Aguachisporreante 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 Vamos a coger Aguachisporreante 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 Fuera coña, eso tiene una psicología que flipas, ¿eh? Sí Por ejemplo, lo típico de... No, pero los chicles ponlos aquí, justo al lado de la caja Para que la gente se le antoje justamente cuando vaya a apagar Básicamente Porque es más fácil que una persona piense Buah, que apetecible nada más salir, comerme el chicle Antes de... Yo qué sé Te lo ponen en mitad de la tienda, ¿sabes? Y es como... Vamos a intentar podar ¡Chuelte! ¡Como ha chipoleaste! ¡He pasado la calle! ¿Has pasado la calle sin que te atropelle? Escúchame, ¿por ahora has conseguido más? ¿Qué? De lo que el lobo ha conseguido No, no, y que el mismo Si la cosa... La cosa está... Que ya nos ha pasado los dos Yo como no lo he intentado, pues no me ha pasado Es que de repente no hay coche y de repente vuelas Es que vienen todos rápidos Fuera coñas Cruzar la carretera como si fuese eso En plan... Una competición, ¿sabes? ¿Has comprado carne picada? Eh... Sí, había por ahí, pero... ¿Para acá hay chiporras ya? ¿Qué porras ya? Eh... Sí, hay... Hay carne molida Mira... Un toque Cuando... Las estanterías no siguieron enteras ¿Cuánto? ¿Se queda como un hueco ahí? Oh, mola Eh... Bueno, me dejo la cesta atrás No pasa Pues... Que se dedique a podar al final de los días El que menos nivel tenga Porque... La podadora está detrás de mi caja O sea, ¿qué pasa? Va Lo... Yo más que nada porque yo Respondiendo las dudas Subo un montón Yo fregando solo logro querer morirme Bueno, a veces pasa Pasa sobre todo cuando hay una mancha que no se quiere ir Es bastante... Frustante Sí, es normal Nunca os ha pasado ¿Cuánto de carne ha picado ahí? Eh... A ver Por ahora voy a colocar 8 Y no me pueden decir que las botellas no están bien puestas Eh... 2, 4, 6, 8 Hay 16 ahora mismo colocadas He aprendido cómo ponerlas ¿Queréis que pongamos dos estanterías en el medio? Eh... De hecho Los suyos Sería que aquí hubiesen Dos En plan Uno y dos Y aquí hubiese Uno y dos ¿Sabes? O sea, ¿cuántas pillas? Eh... A ver Por lo que he dicho Cuatro ¿Para tres que las coloque luego? Sí De... Para que te encerres Vale Pues cuando llegue Y las horas Cuando llegue Me explica Cómo te colocas A la vez Voy a poner Si está muy caro Eso te... Escúchame Porque no baje 2.000 Que los impuestos no crujen No, ya Blay Aquí me... Está bonito La verdad Es que... Deja, en sí Me relaja Llena a los instantes ¿Sí? Voy a pillar un par de... Siempre me ha relajado De leche Es más No sé Cuidado Aquí me la heba Solo hay... Solo hay cajas vacías Solo hay... Más cajas vacías Vale, ya está Ya no pillo más No hay bebida de limonada Señores ¿Eh? La bebida de limonada ¿La bebida de limonada la pongo frío o caliente? Eh... No hay que dar La bebida de limonada Caliente Aquí con el agüeta Va a joder Sí Sí, está bien Para que tengan que ir a su casa Esperar a que se enfríe Sí, sí, sí Por culero Pero sí Pero bueno No es que es mala Joder Es lo más divertido Dale por culo a la gente A veces pasa A veces sí En menos Ahora no pueden quejarse De que no tenemos variedad Tenemos huevos Tenemos harina Tenemos de todo De todo, de todo, de todo Y lo que más le gusta Las patatas Exacto Que sobraron Que eso ya tienen que estar Más rancia que eso No sé Sí, pero No, porque no están abiertas ¿Queda algo? ¿De comida? Eh No Vale Sí En frío queda No 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 Vale Todo está vacío Pues entonces no es que hayas comprado mucho No No De hecho yo pensaba que ibas a A pillar un poco más También te digo No es que no hayáis pillado poco Sino que habéis pillado cosas Que son como pequeñitas Y entonces se estacan Que flipas En una sola balda También Porque si te das cuenta Aquí hay Un cojón de cosas Si es que esto Está muy vacío Claro O sea Mira Eloy Que yo no sé colocar eso Me refiero Imagínate Aquí Aquí pasa igual ¿Vale? Con la botella pasa igual Una para allá Y una para acá Juntas O sea Una mirando para O sea Para este lado Sí Y otra mirando para acá ¿No? Sí Y otra mirando para Para acá ¿Sabes? Pero en plan juntas Y otra aquí al lado también Claro No Y las otras dos Lo mismo Pero aquí Señores ¿Qué le pasa a mi brazo? Es que Es por lo visual ¿Vale? Más que nada Cuando vaya a aceptar Cuando le dais a la opción Y podéis ver Como está Vale ¿Qué pasa? Hola Ah porque se te ha dejado Eso por ahí Así estuve yo el otro día Por el rato Por el rato Mirad 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 A ver si os parece ver O sea Cuadros A ver Así como Por cierto Las hechas Si clicáis aquí Exacto Así No están muy alineadas Pero bueno No Pero Pero ya es algo Escúchame Esto es Literalmente Esquemática Mercadona No broma Faltaría 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 poner Esto Ya está Ya he puesto todo El recto Es que me están dando Todo ¿Vale? Nada más que sí Faltaría como más Estanterías Pero Pero Sí, sí, sí Esto es Un pasillo Un pasillo por ahí Y listo Sí Y luego ya numeras Pasillo 1 Pasillo 2 Pasillo 3 Y además Eso a La señorita Kumi Le daría menos de 3 Porque tendría menos Los 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 Estos tendrían menos Sitios por lo que pasa Entonces tendrían menos manchas En el suelo Eso te iba a decir Yo, puto desgraciado Puto desgraciado Te has pasado Por Un cuadrado solo A ver Tiene que alinearlo con esto Sí No, 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 no Digo antes Digo antes Que estaba A un cuadrado Que le había puesto así En plan de por encima Pero luego me he dado cuenta Solo que me he callado Porque he dicho A esto le da algo A mí me está dando Un toque Que lo flipas Nada más ponerlo Me está dando Un toque Escúchame Pero mejorar Estos tacos ¿Para qué es? Una vez Una pregunta Porque yo tengo Ni puta ¿Alguien ha mejorado La habilidad De alcance Medias Y el alcance De construcción Yo he mejorado